Hola a todos, a todas, para quienes no me conocen, yo soy Victoria Fernández Caso y estoy aquí dando inicio a esta presentación, bueno, no solo por ser docente de la casa, investigadora del Instituto de Geografía, colega y amiga de las coordinadoras y de la comentarista acá presente, sino también en calidad de coordinadora, directora, digamos de la colección clave para la formación docente, que es la colección en la que estamos hoy presentando esta obra. La verdad que para mí es, primeramente, bueno, es un honor poder tener este breve espacio, digamos, como de moderación de la conversación que se va a iniciar en breve a propósito del contenido del texto, sino, además de ese honor, realmente un placer, es muy grato poder estar presentando una obra de estas características que desde el primer momento que Mariana y Cita me comentaron, que estaban, bueno, arremetiendo con esta empresa, de bueno, de preparar un libro de estas características, o sea, inmediatamente lo visualicé como algo que era absolutamente necesario, que venía a cubrir una vacancia temática importante. Yo no me quiero poner tan autorreferente, pero bueno, simplemente digo, estoy en una cátedra que es Problemas Territoriales II, que es Problemas Territoriales del Capitalismo Periférico, y uno de los contenidos importantes que trabajamos en esta asignatura tiene que ver con problemáticas vinculadas a la organización de los espacios rurales. Y en ese sentido, cada año, uno queriendo renovar bibliografía, problemáticas, cuestiones, bueno, que se va haciendo como difícil ir encontrando artículos, o sea, no recurrir siempre a los mismos textos, a los mismos autores, bueno. Y cuando, bueno, acá las compañeras anuncian que están trabajando en esta obra, bueno, dije, que esto es un golazo, me viene a resolver buena parte de los contenidos de mi materia, así que van a ser ampliamente leídos, porque bueno, es una obra colectiva, por lo menos seguro por los alumnos de mi materia y por todo de las chicas. Bueno, también estoy muy contenta de ver acá presentes a muchos, muchas de las autoras, autores de esta obra colectiva, como decía, todos también, queridos colegas, queridas amigas también, bueno, realmente entendemos eso, ¿no?, que se trata, insisto, de una obra de carácter colectivo, pero que fue como con mano firme, piloteada acá por Cita y Mariana. Recién hacíamos un poco la broma con Carlos, de que, bueno, tuvimos que esperar bastante tiempo para que viera la luz, pero bueno, en el medio pasaron cosas, así que, bueno, finalmente acá estamos, y con mucha, mucha alegría, bueno, vamos a dar inicio a una linda conversación sobre los contenidos de la obra, y también un poco sobre la cocina de todo esto, lo cual luego nos van a poner como un poco más al tanto, tanto Mariana como Cita. Así que, bueno, voy a presentar a la profesora Raquel Gurevich, calculo que, bueno, muchos de ustedes ya la conocen, ella preparó muy entusiastamente y amorosamente, como suele hacerlo, un comentario sobre este trabajo, y después de las palabras de Raquel, vamos a, bueno, a iniciar una conversación con las coordinadoras, y alentaremos también que el resto de los autores y de las autoras y de los presentes puedan también hacer sus comentarios. Así que, bueno, gracias por su atención. Le damos la palmiña, felicitarlo, felicitarla, agradecer mucho a Mariana Arceño, a Cita Castro, la invitación a comentar el libro, que acepté inmediatamente, no por ser atrevida, al no ser especialista en el campo específico, sino entendiendo que una lectura más transversal, más integral, podría hacer gustar a los lectores e invitarlos a conocer la obra. El libro que presentamos hoy, Lo Rural en Redefinición, Aproximaciones y Estrategias desde la Geografía, coordenado por Hortencia Castro y Mariana Arceño, de Vitaría de Biblos, pertenece a la colección clave para la formación docente, dirigida por Victoria Fernández Caso. El libro se ha destinado a varios públicos y audiencias, profesores, profesoras, investigadores, estudiantes de distintos niveles, universitarios, tarciarios e incluso algunos recortes del libro son muy apropiados para la escuela secundaria, interesados en la temática en general. Se los convocará, los lectores van a tener que hacer un esfuerzo, porque el libro los va a convocar en un doble rol, desde la recepción y la producción, prosumidores, como se dice ahora, recepcionando, leyendo y a la vez con cada una de las ideas hay que trabajar, porque la estructura de los capítulos es contrastiva. Todo el tiempo hay una migración de un paradigma, de una idea anterior a cómo pensarlo ahora. O sea que desde ese punto de vista es óptimo para enseñar, porque aprender justamente es eso, desaprender algo. Y el libro propone eso en cada uno de los capítulos. Suscita un diálogo con los lectores por la cantidad de ideas y sentidos, valoraciones, preconceptos, prejuicios que tenemos sobre el mundo rural. Pensemos básicamente que es un tema muy sensible en la sociedad argentina, porque la idea de lo rural está construida en nuestra cultura, arrancando desde la infancia en la escuela primaria. De esa Argentina pródiga, de la pan pancinita, del campo pobre, en las escenas de los ranchos del norte, como escenas icónicas que todos asociamos en una primera impresión al mundo rural. Y la obra discute de principio a fin con esa idea cristalizada de homogeneidad, de pureza, de armonía. ¿Qué es lo rural y cómo captarlo? Parece ser la pregunta que orienta al lector a la lectora. El libro se compone de una introducción, hola, y trece capítulos que están agrupados en cinco partes. Y tenemos el índice mirada sobre lo rural, territorio y territorialidad, movilidades y arreglos espaciotemporales, la producción y el consumo, y fuentes y técnicas. El orden de la lectura de los capítulos es indistinto, todos comparten un origen, y es el de ser productos de conocimiento y frutos de investigaciones. Se toma lo rural como tema, como problema, y principalmente, me parece, como objeto de batalla de significación. Todo el tiempo hay contrastes de sentidos entre los distintos actores, distintos puntos de vista, contextos productivos, paquetes tecnológicos, lugares de identidad, etc. Cada uno de estos puede ser tomado como en un par nicotónico en cada uno de los capítulos para ser discutidos. No es una introducción a la geografía rural, volví a leer algo del libro de Pio George, no es una economía agraria, no es una historia del pensamiento sobre temas rurales, ni en Argentina ni en Latinoamérica, tampoco es un estudio de las economías regionales productivas. Ahí volví a leer el famoso yache conocido de Rothman y Romero. Esas historias, en esas obras que asociamos con la temática, son muy interesantes para reconstruir la historia discursiva del concepto de lo rural. Y este libro lo que viene a hacer es a prolongar esa historia, básicamente para comprender la historicidad del concepto, de la ruralidad, sus desarrollos, y se constituye en un objeto de estudio que básicamente amplía la mirada respecto de cómo entender lo rural. Quisiera identificar cuatro aspectos centrales que comparten todos los capítulos. Yo les preguntaba a Cita, hace un tiempito, si se habían puesto de acuerdo para dar una inscripción a los autores respecto de seguir alguna pauta común. Ella me dijo que no en ese momento, y igualmente es muy reconocible, o sea que hay algo que flota en nuestra carrera de geografía, en el departamento y en el instituto, que evidentemente está en el aire, en un punto compartido de tantos años de trabajo, el fruto de estas investigaciones, que se comparten todos los capítulos. Yo marqué cuatro cosas, después podemos conversar a ver si se reconocen ustedes como autores y los lectores, por supuesto, ¿no? Primero esta idea de la construcción del concepto, de fabricar esa idea. El segundo punto es de vincularlo con el territorio, con la geografía, si usted quiere, la idea de recortar empíricamente estudios similares, que llamamos casas de estudio, y el cuarto punto, esta idea del lector produciendo su texto al momento de leer y o posteriormente. Empecemos entonces por el primero, de reformulación de la idea de lo rural, que es fiel al propio título del libro, ¿no? Se presentan sentidos nuevos que expanden la visión clásica y se generan nuevas y diversas concepciones de lo rural. Acá podemos recordar esa idea linda de Renato Ortiz, de que los conceptos son siempre infieles, en el sentido que van a ir siempre por detrás de una nueva significación a partir de lo real del mundo, ¿no? Y se configura así este objeto de trabajo que arma vínculos heterogéneos con los lectores. Pensaba que quizás en la vida social, nosotros en la Argentina hicimos ese ejercicio epistemológico, no en la facultad, en el llamado conflicto del campo en el año 2008, cuando tuvieron lugar estos debates e interrogaciones que se hicieron públicas en las rutas, en los medios de comunicación, en los balcones de los edificios, sobre temas que nosotros acá en la academia dominábamos respecto de la heterogeneidad productiva, la segmentación de los productores, la diversidad de las economías regionales en Argentina, pero que en ese momento se pusieron en agenda con estas preguntas, ¿de qué campo, cuántos campos, a qué aludimos, qué poderes concentrados están allí? Y esas preguntas pusieron al día debates teóricos, históricos, perdón, políticos y simbólicos que en este libro están particularmente puestos de relever. Aquí quería organizar algunos ejemplos dibujando un poco el índice y me parecía que el capítulo de lo rural como cuestión de Cita Castro como autora es el que muestra efectivamente estas valoraciones y conceptualizaciones de lo rural que migran desde enfoques esencialistas a unos relacionales y dinámicos. Es muy claro en tu artículo esa idea de conceptualización y de circulación del sentido. Hay una clasificación súper ordenada, muy clara, respecto de los planteos tradicionales y los planteos superadores. Cita lo llamó excluyentes, los de refugio, prosperidad, de lo verde, lo naturalizante y en tercer lugar los criterios superadores. El capítulo 10 de la valorización turística del campo de Fernando Velázquez y Nohue también amplía la mirada en el sentido de que no es la primera idea con la que asociamos lo rural. Aún cuando sepamos intelectualmente que los usos agrícolas no son exclusivos, esta idea de contribuir a desplazar esa idea tradicional o clásica del turismo y del campo a una visión multidimensional, social y con un uso del suelo distinto que no es agrícola, viene también muy bien para desplazar esas significaciones originarias. Hay un cuadro muy interesante en este capítulo denominado modalidades de turismo rural que es bien ilustrativo de cómo el espacio se funcionaliza a partir de ese uso. También en este capítulo está la idea de fabricación de otros conceptos como un bonitrack no solo de lo rural sino que de la construcción de atractivos y de la extensión de lugares. En el capítulo 9, áreas rurales y patrimonio histórico-cultural de Parla Sussman y Débora Pérez Vinter también abre la agenda. también abre la agenda presentando un nuevo objeto y nuevos problemas. Procesos de patrimonialización y valorización turística. Entran en juego objetos, relatos, narrativas, actividades y políticas en áreas rurales de las provincias de Santa Fe y Buenos Aires. Estancias, pulperías, bodegas, usos turísticos y estudios de las relaciones contenido-forma para cada uno de esos objetos rurales. Y finalmente, con esta idea de fabricación del concepto, el capítulo 11 de Cita Castro y Franco Sinali lo rural como distinción, indicaciones geográficas. Nos habla de productos agrarios, alimentos, bebidas, fibras indicadas por su apelación a su lugar de origen. Se hace presente la singularidad del sitio, bien geográfico en ese sentido, las condiciones, en su primera sección, diríamos, las condiciones agroecológicas del lugar más la participación de actores locales que invita a viajar al turista al mismo tiempo que viaja el producto. Esas certificaciones, protocolos, atravesados por políticas del Estado Nacional y de las demandas externas al lugar de origen. En todos los capítulos, esta idea de lo multiterritorial y de las múltiples escalas de análisis se hace presente. También las condiciones ambientales en algunos capítulos para aquellos profesores, estudiantes que gusten de trabajar las condiciones naturales, las van a encontrar en varios de los capítulos. Todos estos productos constituyen lugares, regiones, asociados a aquella idea de Milton Santos. No sé si me parecía muy clara, recuerdan ustedes, esta idea de producir es producir espacio en todos los capítulos del libro y no al revés, ¿no? En esta idea del espacio promocionario donde ocurriría la estatización de procesos. Es decir que vemos que al hablarlo de estos capítulos apreciamos procesos donde se historiza la categoría y se desnaturaliza de su acepción más simple. No porque sea incorrecta, sino porque es parcial. Y este texto produce desplazamientos de sentido en relación a esa acepción primera. El segundo punto que me parece recorre a todo el libro es esta mirada desde la geografía que prioriza la dimensión territorial. Se conforma así un campo temático con una mirada específica propia de la cátedra de Geografía Rural del Departamento de Geografía de nuestra Facultad y de las investigaciones que tienen lugar en el Instituto de Geografía también de nuestra Facultad. Más, otros diálogos bien interesantes con la sociología, la antropología y la economía que son muy claves también. En toda la obra hay una articulación de saberes de estas distintas disciplinas siempre desde una práctica interpretativa de los sujetos, de los contextos y tributando a la categoría de territorio como una categoría justamente impura y que permite esos diálogos. Aquí encontramos el capítulo 4 muy claramente del concepto de territorio y sus usos en los estudios agrarios de María Nascena donde se trabajan las nociones de desterritorialización, re-territorialización y multi-territorialización de Rogerio Hatter principalmente y de Milton Santos. Uso social del territorio, las formas de capital en las distintas regiones, se analizan commodities, agronegocios, nuevas funciones rurales y la relación entre forma y función. En este capítulo hay un cuadro síntesis bien interesante cuyas columnas aluden a los conceptos de territorio, conflicto territorial, autores de referencia y discusiones históricas y políticas en las que se encertan esas discusiones. Su Ferutti del lector, la lectora lo agradece porque leyendo el capítulo era lo que yo iba haciendo. Es decir, que el trabajo, gracias Mariano, vos ya hiciste ese trabajo de sistematización muy interesante para el estudio. El capítulo 5 del análisis de los conflictos territoriales, notas teóricas metodológicas, de Mariana Ponce, Mariana Accemo, la problematización y los significados en cuestión. Así que estamos bastante hechos en cuanto a movernos con cierta comodidad en estos marcos de referencia para posicionarnos epistemológicamente y en los que quieran políticamente también porque el tema lo amerita. Finalmente, recordar a Cortázar que él había dicho una vez que, cito con comillas, si sabemos algo los escritores es que las palabras suelen llegar a cansarse y a enfermarse como se cansan los hombres y los caballos. Hay palabras que a fuerzas de ser repetidas y muchas veces mal empleadas terminan por agotarse por perder poco a poco su vitalidad. O sea que este libro nos aleja de esa posición cansada de los hombres y las mujeres y las chihuahuas y los caballos. Nos aleja de esa posición porque justamente se quiere convertir en lo contrario, en una flecha de comunicación de los sentidos muy amplios, expansivos, más libres en ese sentido como un instrumento de pensamiento para empezar a escribir de lleno un mensaje en geografía ojalá y percibir las múltiples facetas de ese contenido. Entonces esperamos que los lectores, las lectoras, estudiantes, académicos, investigadores, amigos, así lo lean y lo puedan disfrutar. Gracias. Gracias.